Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda Ojalá Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas Que te digan Y conozcas personas más buenas Que te des Lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Amor Amor Que te vaya bonito Amor Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides de mí Para siempre Que se llenen Que se llenen De sangre Tus venas Y te vista La vida de suerte Yo no sé Si tu ausencia me mate Aunque tengo Mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber Hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá Que te vaya bonito Tómate esta botella conmigo Ya en el último trago Cuando nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de beberas ¡Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras! Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos ojos Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para día y en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para día y en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi Corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Claro que no El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenando Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Porque quieran o no Y yo soy tu dueño Claro que si siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Al otro lado del puente De la piedad de la piedad michoacán Y vi a Gilberto el valiente Nacido en Apatzinga Siempre con un perro negro Que era su noble guardián Quería vivir con la Lupe La novia de Don Goliath Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso se oyó un aullido Cuentan de un perro del mal Era el negro embravecido Que dio muerte a Don Goliath Allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Cortó las flores más lindas Como pa' hacer un altar Y las llevó hasta una tumba Del panteón municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Goliath Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena de pena De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Que lindo es lo bonito Me cansé De rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme En el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Quiero que aquella noche Perdiera Su amor Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo Se está muriendo Mi corazón Que trato de consolarme Que trato de consolarme No puedo seguir No puedo seguir soñando Que un día de tantos Vendrán Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa Que en el alma No tengo valor Si en el pleito Me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo Volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío Tan triste No puede existir Ni existe Y es que la quiero Con devocero Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda Mi corazón Y no me importa Que diga la gente Que en el alma No tengo valor Si en el pleito Me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor Me equivoqué Contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Porque te puso en mi camino Me equivoqué contigo Contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Porque te puso En mi camino Me equivoqué Contigo Me cansé De rogarle Me cansé De decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso Escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Que lindo es lo bonito Madre Dios Que sí Me cansé De rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor De mi amor De mi amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.